Música 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 ¿Quién no conoce a Orlando Hernández? Duque, la excelencia galpicheo Para muchos el mito latino de su época en la MLB Quizás un gran icono industrial el mejor en todas sus épocas Sobre su posible regreso a la capital y su incursión otra vez en nuestro béisbol, la gente opina Veamos Duque Hernández en Cuba Bueno Indiscutiblemente eso para mí no tiene nada que ver que los cubanos se vayan por cuestiones económicas y quieran virar porque nunca han mencionado nada de política La política, la política, la política la gente lo quiere y si él quiere volver para Cuba bienvenido a ser ¿Cómo es lo que usted ha dicho? Que el Fernando pueden dejarlo entrar ¿Y qué va a hacer? Porque él nació aquí Se hizo aquí pelotero Arreglar todas las calles Y es querido por el pueblo No, está bien Creo que no hay ninguna ley que le impide Si la federación cubana está de acuerdo yo no veo ningún inconveniente ¿Le gustaría ver el duque nuevo aquí? Sí, por supuesto Creo que no tenga ningún problema entrar al país Ya, ya Para muchos el mejor pitcher que ha pasado por series nacionales Para otros solo un bit En fin el debate sobre el duque Hernández no termina nunca Eso es muy bueno ¿No gustaría ver el duque nuevo? Como no Es un pelotero buen piche bueno Un buen piche Guava que Pero No tenemos la idea de Estamos hablando del duque Hernández Del duque Hernández Del duque Hernández Pero el duque Hernández Las más pelotas no dependen del duque Hernández Él no va a salvarle el equipo Si hicieron ese contrato con la MLB él puede venir y puede aportarle aquí para su país Me gustaría que viniera porque tiene experiencia aparte es un pelotero que Dio resultado Dio resultado allá en la grande liga y he querido aquí lo que pasa es que no ha podido venir por la situación del país pero en este momento ahora pienso que sí Esto no es malo Es un final del escubano Ajá Esto no es malo Y está aportando su conocimiento Está bien Pero él no es muy genial Mejor piche que el duque que vieron aquí es una pila que ustedes lo saben y yo también en Pinar no y también en Oriente en Santiago ya buenos piche hemos tenido siempre Bueno, por hoy hasta aquí Nos vemos pronto Chao